Bajo el lema contra la pobreza salarial y social, trabajo y derechos, miles de personas han salido a las calles de Madrid para manifestarse el Día Internacional del Trabajo y es que los trabajadores consideran que ahora más que nunca tienen que reivindicar sus derechos. Y que es necesario que los trabajadores tengan unas condiciones de bienestar serias y de calidad. Tenemos que reivindicar los derechos sindicales más que nunca, porque tenemos que ocupar ese hueco que nuestros políticos no han sido capaces de ocupar. Terrible precarización, pesimismo, una situación que realmente pone a todos contra la pared a la hora de tratar de conseguir un trabajo. Como no podía ser de otra manera, los sindicatos también han estado presentes. Tanto Comisiones Obreras como UGT, con Pepe Álvarez estrenándose en un 1 de mayo, han pedido cambios a partir de las próximas elecciones. Primero hay que animar a la gente a votar, a acudir masivamente. Y una vez que la gente se exprese con su voto, la izquierda tiene la obligación de ponerse de acuerdo para dar un cambio. Este 1 de mayo tiene que representar un punto de inflexión en la lucha por recuperar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Políticos de diferentes partidos también se han dejado ver por la manifestación, como Pedro Sánchez. Y ese cambio, insisto, es un cambio que recupere esos derechos laborales perdidos que han sido robados por la reforma laboral del Partido Popular, que garanticen unas pensiones dignas para nuestros mayores y que sobre todo también garanticen una igualdad salarial entre hombres y mujeres que se necesita en nuestro país. Por su parte, desde Ciudadanos, en un día como hoy piden la reforma de la reforma laboral. Creemos que hay que reformar estas reformas, creemos que tenemos que aprender de los errores. Mientras que tanto Izquierda Unida como Podemos quieren su derogación. Que derogue las dos últimas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, no solo porque sean injustas, sino porque son enormemente ineficaces. La necesidad de derogar absolutamente las dos reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista, como una forma clara de empezar a recuperar los derechos sociales y de la clase trabajadora en nuestro país. Los sindicatos han organizado para el Día Internacional del Trabajo más de 76 manifestaciones y concentraciones en toda España.